La línea caliente, llame, lo estamos esperando, ahí está Carlitos, él quiere escuchar su pregunta, llame, ¿cuáles son las líneas? Mi amigo Castillo, mi amigo Dennis Castillo, ¿cuáles son las líneas? Porque vamos con la línea caliente. Iniciamos la línea caliente antes de pasar al aire, teléfono y cédula con el controlista para los premios. 22 40 10 4 2, 22 40 7 3 7 3. Oiga, qué bonito son eso, hasta teléfono le pusieron, aquí estamos esperando su llamada, Carlitos, por mientras nosotros nos pagamos una habladita. Vea, ahí tengo un tema que quiero que me deje ponerlo, que me deje sonarlo, bueno, y quiero saludar a Randall Herradora, el chino, un gran amigo que ayer me hizo un favor de los amigos, ¿verdad? Gracias, Randall, que estás en sintonía y bendiciones, y que tu empresa salga muy bien. Aquí hay una familia en el restaurante, que eso es un restaurante de familia, aquí en mi rancho, y hay una familia, la familia González, que quieren un saludo de Carlitos Gutiérrez, mandame un saludo bien bonito. Claro, un saludo. Que van para la fortuna, precisamente, ¿ah? Bueno, un saludo para la familia González, felicidades, que el Señor lo lleve bien, que lo llene de bendiciones, y que es muy importante estar en familia. No hay nada más importante que estar en familia, así es que felicidades por andar en unión unos de otros, apoyándose, queriéndose y dándose lo mejor. Que la pasen súper bien. Qué lindo, ¿ah? Ay, viera qué linda la sonrisa de la niña, ¿ah? Ah, de verdad que, viera qué sonrisa más linda. Bueno, nos vamos, Carlitos, con ese tema. Ok. Pero usted, mi amigo, recuerde que tenemos línea caliente en el momento que entre la llamada, le damos pelota a la llamada, y viene, viene, viene la línea, viene el temita que Carlitos nos quiere poner. Iniciamos la línea caliente antes de pasar al aire, teléfono y cédula, con el controlista para los premios. ¿Con quién tenemos el gusto? Tenemos llamadita, mi amigo Castillo. Adelante, doña Lidia. Sí, para servirle. ¿Cómo está, doña Lidia? ¿De dónde me llama? Muy bien, ¿y usted? ¿De dónde me llama, preciosa? De Chidocles del Rosario de San Parado. Ahí nomás. Mi amor, para que usted suene como usted se lo merece, baje el volumen a la radio y me escucha por el teléfono. Oye, porque ya mi compañero le dio el retorno, entonces usted va a salir como un artista de cine. Ah, bueno. Gracias. Baje el volumen a la radio totalmente y me escucha por el teléfono. Gracias. Cuénteme, mi amor. ¿Con quién está ahí en casita? Con mi esposo. ¿Con su esposo? Sí, para decirle feliz día al padre. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama su esposo? José García Alemán. ¿Y cuántos hijos tiene don José García Alemán? Tiene cuatro. Cuatro hijos. Ajá. De verdad que un abrazo a la distancia a todos los padres en este día tan lindo. De verdad que estén pasando un día precioso, un día lleno de energía positiva. No hay nada más lindo y nada más divino, Carlitos, y mi amigo Wilhelm, que ser padre. Cuéntame vos, padre. Me encanta ser papá, me imagino. Pues por supuesto, es una de las maravillas del mundo. Es algo muy especial. Bueno, yo tengo la dicha de ya tener un hijo, ocho años, y uno que ya va a estar por nacer. En estos días ya lo esperamos con todo gozo. Carlitos, ¿cuántos tiene usted? Para decirle a la amiga que están desamparados que gracias por llamar y que se ganó un hospedaje en Montecampana para cuatro personas que va a recoger en la radio, en Radio Centro. Para que usted esté llamando. Buenísimo. Yo tengo cuatro, cuatro hijos y cuatro nietos. Cuatro hijos y cuatro nietos. Sí. Usted me va ganando, yo solo tengo cuatro hijos. Sí, no. Todavía no hay producción de nietos. Ah, no, yo ya voy por cuatro. Aunque Luciana todavía está en la pancita de Carlita, pero ya la contamos, ¿verdad? Ya la cuenta. Aquí tenemos también mi amigo Wilhelm, ahorita va a ser padre, ya está en el noveno mes, su señora, ¿verdad? Y esa es una energía positivísima. José, ¿vos vas a ser padre? ¿Yo? No, no, todavía no. Bueno, yo tengo cuatro hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya está bien la cosecha. Bueno, eso lo Dios sabe. Mira. Iniciamos la línea caliente antes de pasar al aire, teléfono y cédula con el controlista para los premios. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Desde dónde me llama y cuál es su nombre, mi amigo? Del Tejar del Huarco, Cartago. Del Tejar del Huarco. Hágame un favor, baje el volumen a la radio. Sí, señor. Y me escucha por el teléfono, para que se escuche usted como un artista de cine. ¿Verdad? Bueno, cuénteme, ¿cómo se llama usted? Marco Tulio, Monge Cerdas. Haga feliz a Pitusa. Dígame, ¿cuál es su equipo? Ah, no, hombre. Viera que mi equipo lo siento mucho con Pitusita, pero más bien lo felicito a él. Soy zapricista, pero lo felicito a él. ¿Usted es zapricista? Muchas gracias. Oiga, Cali, pues un zapricista. Y llame ya a don Carlos. A don Carlos. Aquí lo escucho. Ah, bueno, este... Que yo tengo música del papá, del abuelito de él. De Roberto. Tengo las canciones de los talolingas. Qué lindo. Sí, y... Tengo mucha música viejísima recogida por varios orquestas que han existido aquí. Y... Y quiero felicitarlo, que siga adelante. Muchas gracias. Como hasta ahora ha sido, Carlitos, que Dios lo bendiga y que siga adelante. Gracias. Muy, muy amable. Igual usted, bendiciones. Qué llamada más linda, Carlos. ¿Ah? Qué llamada más linda. Sí, claro, claro. Ah, esas son las llamadas que le hacen sentir a uno gratificar el trabajo que uno está haciendo. Se siente no gratificar. Distinguido amigo, cuéntame, ya que nos vinieron a hablar de tu tío abuelo, ¿ves? Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo. Cuéntame, ¿desde dónde nace esa raíz musical? Según un estudio que hizo René Barbosa como periodista, es de Manuel María Gutiérrez. Venimos nosotros, somos del árbol genealógico de... Él es el que está a la cabeza y venimos para abajo. Mi abuelito, Roberto Gutiérrez Vargas, compositor de mucha música folclórica y entre las más importantes, La Guaria Morada. Y el otro es Antonio Gutiérrez, Olegario Mena, aquel famoso humorista al estilo nuestro, junto a Carmen Granado, del matrimonio ideal y todo esto. Y después siguió mi papá, y después yo, y después mi hija, después mi hija, y ahí vamos. Pero también mi tío Luis Gutiérrez, hermano de mi papá, es un compositor de música folclórica, escasuceño de cepa, y él está realmente internado en lo que es casi el anonimato ahí para escasuceño.